Hola a todos. Hola Rafa, gracias por unirte a la llamada. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Hoy es un día muy especial porque nos van a acompañar algunos de los chicos a los que apoyas a través de la fundación para saber cómo están viviendo este año tan complicado para todos. Vamos a charlar con ellos en breve, pero antes también quiero hablar contigo sobre la campaña Take on 20 que creó KIA y sobre cómo este 2020 ha impactado también en tu vida. Recordamos a todos que en este año los fans no pudieron estar apoyando a Rafa en París, gracias a KIA, se creó la campaña Take on 20, a través de la cual KIA se apoderó de toda la ciudad con dibujos y con mensajes de ánimo creados por los fans a través de las redes sociales. Y Rafa, quería preguntarte si tú los viste de camino a Roland Garros y si fue una manera diferente y original de que sentiras el calor de todos tus fans, aunque fuera un poco en la distancia. Bueno, la verdad que sí que lo vi porque estaban prácticamente en todos sitios ahí en París estos carteles y bueno, a ver, de alguna manera me hacía gracia ver esos carteles que gracias a KIA se colgaron en tantos y tantos puntos de la ciudad y también de alguna manera ver representado el apoyo de los seguidores. Es verdad que es un año muy especial, único. Confiemos que sea único, que no se repita, pero desgraciadamente nos toca vivir eso. Y bueno, de alguna manera quiero agradecer a KIA y a todos los seguidores el cariño y el apoyo en un momento que era tan importante para mí. Ahora que ya han pasado unas semanas desde que ganaste tu décimo tercer título en París, me gustaría que nos contases un poquito cómo fue ganar un título tan importante para ti en unas circunstancias tan anómalas. Bueno, pues fue un momento evidentemente a nivel profesional y personal, para qué engañarnos, muy importante, porque significaba mucho para mí volver a ganar en Roland Garros y aparte llegar al número que se ha llegado. Pero tampoco puedo ocultar que al final ni la celebración fue igual de alegre que otras veces, ni el torneo tampoco se vivió con esa quizás intensidad, alegría extra que te aporta el jolgorio del público. La sensación de sentirte también arropado por todos los tuyos, el hecho de estar aislado de todo hizo que fuera un torneo un poquito más apagado de lo habitual. Y también el hecho de convivir con tantas noticias negativas que son reales durante tantos meses, pues hace que la felicidad después de un triunfo importante para mí no fuera plena. Te iba a preguntar justo por esos meses anteriores a la competición, ¿cómo fue tu preparación y tus entrenamientos y todo ese periodo en el que estuviste 12 semanas apenas sin tocar una raqueta? Bueno, esas 12 semanas, pues las primeras semanas creo que muy difíciles, porque para nosotros creo que fue una situación que se nos vino encima casi de sopetón y fue complicado al comienzo de asimilar y también con miedo de todo lo que estaba ocurriendo y también con tristeza de ver a tantas familias sufriendo, perdiendo seres queridos, pues bueno, con una gran preocupación y tristeza. Después, poquito a poco, pues como siempre vas aceptando las situaciones y vamos trabajando de alguna manera para intentar aportar nuestro granito de arena y es lo que hicimos, intentar ayudar de la manera en la que pudimos y después, pues también empecé a trabajar poquito a poco, ¿no? Intentando buscar unas rutinas diarias de trabajo y poquito a poco, pues pensando ya en que tenía que volver a jugar a tenis en algún momento y cuando eso ocurriera, pues intentar llegar lo mejor preparado posible. Y llega por fin ese momento, la vuelta a competición. ¿Cómo te sentiste al saltar a la pista, primero en Roma y después en la Philippe Châtry en París, en el torneo más importante de tu carrera deportiva? Bueno, en Roma, pues bien. Al final yo sabía que llegaba justito de preparación porque los meses después del confinamiento fueron complicados. Es una realidad, volver a ponerme a punto, pues no fue fácil en diferentes sentidos. Pero bueno, en Roma una sensación triste, ¿no? Porque al final Roma es un torneo con un ambientazo, con el público que siempre está muy cerca de los jugadores y se vive una pista donde el público es caliente, ¿no? Y jugar prácticamente todos los partidos de noche. Con cero personas en la grada, pues fue una situación totalmente nueva para mí y de alguna manera, pues una vivencia apagada, triste, ¿no? Pero bueno, a nivel tenístico, pues me sirvió, aunque perdieran cuartos de final y después en Roland Garros, al menos el hecho de que hubiera mil personas pasando de cero lo que fue Roma a mil en Roland Garros, pues cambió un poquito la perspectiva, ¿no? Al final no era tan tan apagado, había algo de gente y esa, aunque fueran solo mil o dos mil en la final o algo así, creo que ayuda mucho a que la sensación sea muy distinta. Rafa, como decías antes, es un año de pocas celebraciones, pero en este 2020 se cumple el décimo aniversario de la Fundación Rafa Nadal, algo que me consta que para ti es un motivo de tremendo orgullo por todo lo que habéis podido hacer en estos diez años. Por eso quería aprovechar para preguntarte también que nos cuentes un poco a quién atiende principalmente la Fundación Rafa Nadal. Bueno, la Fundación desde hace décimo año desde que está en funcionamiento, pues atendemos a niños y niñas que viven en entornos vulnerables, también tenemos el proyecto de tenis que atendemos a jóvenes con discapacidad intelectual y también tenemos el proyecto para jóvenes deportistas con cierto talento que les ayudamos con becas para que puedan seguir adelante con su deporte y también con sus estudios. ¿Y dónde están ubicados exactamente, Rafa, todos estos proyectos que comentabas? Bueno, en España tenemos un poquito más de 20 escuelas de tenis y dos centros de día y en India pues desde hace diez años tenemos el proyecto conjunto con la Fundación Vicente Ferrer que trabajamos un poco en lo mismo que trabajamos en todos los dos centros, que es educación y deporte y a estos chicos que viven inmersos en la pobreza pues yo creo que les damos una oportunidad de vivir un mundo un pelín diferente de unas circunstancias más alegras. Rafa, desde sus orígenes, hace ya una década hasta hoy pues habéis estado desarrollando estos proyectos tan bonitos, pero ¿cuál es el objetivo tanto tuyo como de todo tu equipo con la Fundación y con estos proyectos? Bueno, el objetivo es intentar generar igualdad de oportunidades. Al final yo creo que estos jóvenes pues quizás están predeterminados por donde nacieron o por su situación familiar o económica a tener un futuro incierto y nosotros lo que intentamos es proporcionarles las herramientas necesarias para su desarrollo personal y también social. Intentar pues que vean que aunque estén en una situación quizás un poco más problemática pues que hay un futuro y hay un posible camino que les lleve a conseguir lo que puedan ser sus sueños. Lo que tuviste siempre claro es que querías que el deporte fuera la base y el núcleo de todos estos proyectos, ¿no? Bueno, es que al final en todos nuestros proyectos el deporte es el pilar básico, ¿no? Nosotros trabajamos porque creemos que a través del deporte se pueden extraer grandes aprendizajes, ¿no? Como el compañerismo, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el espíritu de superación. Yo creo que todo esto pues el deporte va ligado a todas estas cualidades y creo que a través de ello pues los niños y niñas divirtiéndose pueden interiorizar lo que son estos valores que creo que son muy importantes para su futuro. Rafa, como parte de la campaña Take on 20, ¿quién va a hacer una nueva donación a la Fundación Rafa Nadal para contribuir, para hacer frente a las consecuencias de esta terrible y triste pandemia? ¿Cómo ayuda un apoyo como este? Bueno, al final para nuestra Fundación y creo que para la inmensa mayoría de las fundaciones tanto los apoyos de personales de anónimos que quieren apoyar como el apoyo de grandes empresas pues hacen que que nuestra Fundación pues pueda ser una o ayuda decisivamente a que nuestra Fundación pueda ser una realidad y que tenga los recursos para de alguna manera ir creciendo en volumen de ayuda es decir, poder ayudar a más y más familias y también reforzar nuestros servicios en los proyectos que ya están en funcionamiento y más durante esta pandemia que hemos tenido que incrementar las ayudas de todo tipo para que para dar el servicio que creemos que es el adecuado en unas situaciones tan adversas o sea que solo puedo agradecer aquí a pues lo involucrada que está en todos estos proyectos solidarios y desde la Fundación solo podemos darles las gracias por la confianza y por el gran apoyo. Rafa, pues llega el momento especial de esta conversación porque nos vamos a desplazar de forma virtual al centro que tiene la Fundación en Palma de Mallorca para dar la bienvenida a esta conversación a algunos de los niños que están en esta fundación veo por ahí a Dani, a Aurelio, a Salma, Cristina, Seidina Hola chicos ¿cómo estáis? Bien Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta llamada Os voy a pedir que os presentéis a Rafa ¿vale? Con vuestro nombre con vuestra edad contándole un poco de cuánto tiempo hace que vais al centro de la Fundación Rafa Nadal Seidina ¿empiezas tú? Vale Me llamo Seidina Tengo 11 años y llevo la Fundación 5 años Hola, me llamo Dani Tengo 15 años Bueno, mañana 16 y llevo 4 años aquí en el centro Hola, soy Cristina Tengo 7 años y llevo aquí un mes Hola, soy Salma y llevo aquí un mes y medio Bien Soy Aurelio y tengo 10 años y llevo en este centro un año Pues chicos yo sé que tenéis algunas preguntas para Rafa pero va a ser Rafa primero el que os va a hacer algunas preguntas ¿vale? Pero Rafa que no sean muy complicadas No, me portaré bien A ver empezaremos por el mayor Dani a ver tú quieres ser el mayor ¿qué supone para ti formar parte del proyecto y qué significa para ti estar en el centro? Pues a mí significar estar en el centro pues al fin y al cabo llevar 4 años es como estar en una familia pues es eso de hacer amigos nuevos de que te ayuden sobre todo eso es lo que más me gusta Muy bien y qué tal has hecho muchos amigos nuevos y lo pasas bien al menos practicando deporte y todo eso Bueno Aurelio a ver me han dicho que tú aparte de de hacer deporte también te gusta mucho comer sano que eres un experto en eso ¿cuál es tu comida favorita? ¿qué es lo que sueles comer? Mi comida favorita es el sushi y lo que más me gusta comer pues o sea lo que como habitualmente es o arroz o sopa A mí también me gusta mucho el sushi y el arroz y la sopa también está muy bien me gusta ¿a quién de vosotros se le dan mejor los estudios? a ver a todos se les da perfecto oh bueno Dani más o menos veo bueno Salma me han dicho que tú eres una gran estudiante ¿cuáles son las asignaturas que más te gustan? matemáticas lengua y inglés y inglés que bien y y valores me parece muy bien y además también me han dicho que eres muy buena compañera que te gusta mucho ayudar a a tus amigos ¿en qué les sueles ayudar? normalmente en clase muchos de mis compañeros siempre quieren cuando nos ponen en grupos para hacer matemáticas pues muchos de ellos siempre quieren estar conmigo porque dicen que les ayudo mucho y dicen que les doy mucha paciencia yo creo que a mí también me vendría bien un poquito de esta ayuda Salma a ver Cristina ya sé que este es tu segundo año en el centro ¿verdad? sí ¿qué es lo que más te gusta de venir por las tardes al centro de la fundación? que hago mucho deporte y me gusta mucho raspar nadar ¿y qué tal? ¿qué es lo que más te gusta practicar de deporte? de deporte ¿pero cuál? hacer muchas carreras putar pelotas ¿qué hacéis? ¿muchos ejercicios ahí con los profesores? sí ¿y qué tal? ¿os lo pasáis bien? ¿sí, no? sí bastante ¿y los demás? ¿qué es lo que más os gusta del centro? contarme todos alguna cosa del centro hombre de todas las cosas que hacéis en el centro ¿qué es lo que os gusta más? fútbol que no sea americano americano fútbol americano es complicado yo tampoco sé nada a mí este mes y medio que he estado me ha gustado mucho hacer deporte y estar en el educativo me ha gustado mucho tengo unos compañeros muy buenos y hay un compañero que no habla muy bien español y yo le ayudo qué bien aquí lo que más me gusta del centro son las actividades las actividades que hacemos en o sea los días que no son que no son ¿cómo se dice? que no hay deporte y en deporte me gusta jugar al básquet y hacer ejercicio muy bien muy bien sí todo Edina a ver explícame tú qué es lo que aprendes en el centro ¿y yo? sí compañerismo pues compañerismo trabajo en equipo y deporte qué buena ¿y qué os gustaría ser de mayores? futbolista yo profesora yo ilustrado profesora tú futbolista tú doctora ¿y tú Salma? doctora doctora ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? ¿la medicina? a mí me gusta me gustaría ser pediatra o o especialista en huesos ya puedes ser buena estudiante te tendrás que esforzar mucho me parece y a mí lo que yo quería hacer de mayor y quiero ser de mayor pues es ilustrador y también actriz no actriz no actriz actor muy bien ¿cuál es tu actor favorito? si tienes alguno ¿te gusta algún actor en especial? sí algunos me gusta Tom Hanks también uno que hizo una película ¿cuál es tu película? favorita ¿cuál es la película que más te ha gustado? la película que más me ha gustado pues es una que se llama El resplandor ¿El resplandor? bueno en el ambiente no es tan de miedo no la miedo es así tú Dani a ver ya me me dijeron que participaste en la decoración del centro ¿qué tal? ¿cómo después? ¿a quién a mí? a Dani a Dani a la del principito fue un poco complicado dibujarlo pero al final lo hice ¿te costó mucho? una tarde me gustó ¿te gusta mucho pintar y dibujar? a mí sí yo pongo a veces en casa de dibujar y puedo estar horas dibujando ¿puedes estar? horas dibujando ¿sí? sí entonces quizás es el camino que tienes que seguir de mayor ahora estoy estudiando una formación profesional de artes gráficas pues por eso me voy a trabajar ¿qué tal? ¿te gusta? ¿lo que estás estudiando o no? de momento me está gustando lo que estoy haciendo ¿sí? siempre tendré el mirado de la cocina que me gusta mucho bueno bueno aún tienes tiempo para decidirte sí no pasa nada ¿Antonio? sí yo creo que Rafa no lo has hecho del todo mal pero ahora te toca la parte más complicada porque ahora van a ser ellos los que te van a hacer las preguntas así que vamos a ir uno a uno escuchando lo que tienes que preguntarle Rafa Dani ¿te animas a preguntarle tú primero? sí venga vale pues esta la pregunta la tengo pensada ya y es ¿sabemos que juegas a fútbol ¿no? sí y pues si tú crees que hubieras seguido profesionalmente jugando a fútbol ¿lllegarías a ese alto nivel igual del tenis? bueno no no creo creo que al nivel que llegué en el tenis creo que en el fútbol pues nunca se sabe pero parece que hubiera sido muy improbable la verdad pero bueno me gustaba mucho jugar a fútbol lo que pasa es que todo era imposible también tenía que seguir con los estudios y era imposible y me decidí por el tenis y por suerte pues creo que elegí elegí bien elegí lo adecuado el fútbol el fútbol me encantaba y me encanta veo todo pero es que ahora para poder jugar a fútbol me cuesta un poquito más porque con todos los problemas de rodillas y del pie pues es un poquito peligroso para el tenis pero en el futuro si todo va bien espero poder volver a jugar ¿quién se anima a preguntarle a Rafa ahora? yo a ver a ver esta pregunta es dedicada a mi amigo que tengo muchas muy bien ¿cuántas? y primero si tienes máquinas para hacer ejercicio en tu casa pues sí porque durante el confinamiento que estuvimos ahí dos meses casi dos meses y medio casi tres prácticamente sin poder jugar a tenis pues sí tuve la suerte de que desde el gimnasio me enviaron unas cuantas máquinas para poder hacer carrera continua una máquina de correr otra bicicleta y algunas pesas para poder hacer mis ejercicios cada día ¿y cuántas tienes? ¿cuántas máquinas? tengo tres una máquina de correr una bicicleta y una máquina de estas elípticas ¿sabes lo que es? sí pues estas tres me trajeron para poder mantenerme un poquito en forma y como a mí también me gusta comer para poder comer bien pues si no me hubiera engordado aquí nos toca preguntar la siguiente yo Rafa ¿por qué elegiste la carrera de tenis? ¿por qué hice? ¿por qué elegiste jugar tenis? me gustaba mucho de pequeño siempre el deporte me ha gustado mucho y jugaba fútbol jugaba tenis pero me gustaban todos los deportes pero bueno en tenis empecé que mi tío era el entrenador de aquí del club de Manacor que es mi pueblo y empecé a ir a jugar ahí con los otros niños en la escuelita y bueno el tenis se me empezó a dar bien y yo creo que cuando tenía 8 o 9 años pues ya sí que era un poquito destacado y bueno la vida me llegó a seguir con el tenis me divertía siempre jugando me gustaba competir también gracias al tenis conseguí conocer hacer muchos amigos y amigas nuevos y la verdad que que me lo pasé muy bien también tuve la opción de poder viajar cuando era pequeñito algunos torneos por España y conocía a mucha gente y me lo pasé la verdad que me lo pasé muy bien y yo también entreno algún deporte que yo entreno karate ¿y qué tal? bien tengo el cinturón naranja cuidado no tienes que hacerle daño a nadie con esta potencia y quien en diciembre o enero me llevaré naranja verde estás a tope pues ¿y cuál es el objetivo? ¿hasta cuál quieres llegar? hasta el negro ¿crees que lo vas a conseguir o no? sí sí seguro ¿qué pasa? siempre apunta ahora a ver ¿a quién le toca? a mí a ver Seidina Rafa ya sabemos todos que eres del mejor equipo del mundo o sea del Madrid si tú fueras presidente del Real Madrid ¿crees que tu tío que es del Barça se enfadaría contigo? no no creo no yo yo creo que al final no hay por qué enfadarse por nada cada uno tiene que ser del equipo que quiera y yo creo que es bueno también que uno sea de un equipo otro sea de otro porque así pues hay siempre estas pequeñas discusiones cuando juegan uno y otro pues unos animan a uno otros al otro equipo y eso es lo divertido ¿no? y también poder hacer un poquito de molestar un poquito a los que son del otro equipo cuando les ganas bueno la verdad que que sí que no creo que le molestara para nada te lo preguntaba ya que tu tío en una entrevista dijo que no te gustaría verte de ejecutivo tú del Madrid de ejecutivo o si es mío que es del Barça no lo sé no no yo creo que que en el futuro nunca sabes lo que puede pasar pero es difícil pero bueno ya me gustaría poder seguir involucrado en el deporte y bueno evidentemente yo soy del Madrid y ojalá el futuro pueda ser parte de alguna manera del club sí y metiendo otros tres al Barça ya veremos a ver ¿quién faltaba por preguntar? yo ¿acuerdas tu comida favorita? a mí me gusta el arroz de pescado ¿y cuántos años tienes? yo tengo yo soy muy viejo ya ¿cuántos años tienes? 34 ¡qué padre! ¡quién es más que mi madre! ¿veis? mi padre tiene 36 ahora ¿eh? que mi padre tiene 36 ahora el mío tiene 50 es un cuidado mi padre tiene 40 mi padre y mi madre mi madre tiene 36 y mi padre tiene 45 menudo padre ¿te aportan bien o no? no Seidina no dejas eso nada que no los míos sí los míos también los míos también y creo que seguramente me está oye chicos habéis hecho preguntas muy interesantes lo habéis hecho súper bien nos vamos a despedir ya pero antes Rafa yo no sé si quieres decirles algo a Dani a Aurelio a Salma a Cristina y también a Seidina Bueno a ver yo solo les puedo decir que ha sido un verdadero placer poder estar con vosotros lo he pasado muy bien y espero que lo sigáis pasando muy bien en el centro que sigáis haciendo muchos amigos que aprendáis mucho y sin ninguna duda que os divirtáis que es lo más importante ¿vale? Os mando un beso grande a todos y nos vemos pronto Chicos despedidos de Rafa ¡Adiós! Hasta luego Rafa pues mil gracias por este ratito de conversación la verdad es que en este año tan complicado ha sido genial verte ganar en París otra vez y sobre todo ver cómo has podido al menos recibir ese calor del público gracias aquí y a la campaña de Tech on 20 y una vez más enhorabuena por esos 10 años de proyectos tan increíbles con la Fundación Rafa Nadal ojalá que podamos celebrar muchos aniversarios más Esperemos que sí muchas gracias a todos Muchas gracias y hasta la próxima Hasta la próxima Saludos 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 Saludos